La verdad, muy conforme, la verdad, primero es el principal por la victoria, después los goles que hace rato que se me venía negando, las primeras fechas no podía convertir, y hoy se dio, en el entretiempo había un ambiente complicado porque perdíamos 2-0 local, sentíamos que nos alejábamos demasiado de la punta, y bueno, ahí hicimos un clic, y nos dimos cuenta que haciéndole un gol, ellos se le iba a complicar, le iban a empezar las dudas, y fue así que se le iba a hacer un gol, y eso sucedió, después por ahí el segundo gol, llegó una buena jugada, el tercero se le capó al arquero, y iban a ver algo lindo también, porque uno va siempre, va siempre, y no le queda, y por suerte a él quedó, y se fue a ganar. ¿Se te ocurrió emplazarle a Mauro hoy? Sí, sí, la verdad que bueno, es una lástima que Mauro se haya perdido este partido, porque tenía sido importante para nosotros, en las dos pechas que fuimos locales no había hecho goles, y es una lástima que se haya perdido esto, porque no es una práctica, pero ahí tengo una molestia, pero seguramente ya va a estar perdido pronto, y bueno, por suerte, para mí, tuve la posibilidad de convertir hoy, y como te digo, estoy muy contento por esto. ¿Qué pasó en ese primer tiempo, donde por momentos fueron superados ampliamente por Madrid? Sí, por momentos creo que el primer tiempo fuimos claramente superados, ellos encontraban un fútbol muy interesante, y nosotros se nos complicó, no encontrábamos otro juego, no podíamos llegar por afuera, nos costaba, por ahí los delanteros quedábamos aislados, perdimos muchas pelotas, y nos costó aguantar mucho. Después, en el segundo tiempo, por ahí cambiamos, mejorábamos en eso, y fue ahí donde se dio la mejoría de este proyecto. El ingreso de Ratamar pudo haber sido clave, ¿no?, para cortar y distribuir en la mitad de la cancha. También, sí, Pablo, la verdad que una alegría también por él, porque después de mucho tiempo, él seleccionó una práctica en la pretemporada, y la verdad que la venía luchando, y pudo entrar, y la verdad que jugó muy bien. Bueno, decías los nervios, que se venía después del primer gol, y de hecho fue así, pudiste aprovechar los descuidos, digamos, del arquero, para convertir en el segundo y en el tercero. Claro, sí, sí, la segunda jugada, la verdad, la segunda jugada también era puñetazo, pero bueno, estuve de suerte porque había cuatro en la línea y pasó por el medio, así que, que la verdad, ya hizo bien el medio también, que por ahí otro se apuraría, y quisiera definir cabeza, y no, la aguantó, y le pegó al arco, pero ese es un bucapié que la podía embocar yo, otro compañero, o algún rival. ¿Qué le pidió al cuerpo técnico para el segundo tiempo? Principalmente, un cambio de actitud, pero no de actitud en ir, que van a aportar, sino de actitud en agarrar la pelota, hacer el juego que entrenamos, porque entrenamos para jugar por abajo, en el primer tiempo no lo podíamos hacer, estábamos jugando prenda, dando pelotazo, pero el mensaje fue eso, empecemos a jugar, lleguemos con más gente al ataque, cuando le hacíamos un gol, se lo vamos a dar vuelta. Bueno, descomprime un poco, ¿no? ¿Era para estar arriba o para estar abajo el resultado de hoy? Si perdían, se complicaban, si ganaban, se acercaban. Sí, claramente, si perdíamos hoy, como te dije, quedábamos lejos, y bueno, ganando, quedamos un punto, la verdad que no tengo idea cómo ser nuestro partido, no tengo idea cómo ser nuestro partido, pero sí, si perdíamos quedamos lejos, venimos a perder un partido que no merecíamos perder con resistencia, o tuvimos situaciones para ganarlo nosotros primero, después para empatarlo, y bueno, por un descuido, finalmente, tenemos que perder ese partido, que nos costó mucho.